En el cierre de la campaña Tú Defiendes Mis Derechos, Yo Defiendo Tu Labor, algunos defensores afirmaron encontrarse en estado de vulnerabilidad. Se registraron 100 agresiones, de las cuales 39 fueron en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y la mayoría de estas agresiones, pues lastimosamente, fueron ejecutadas por parte de agentes estatales y principalmente funcionarios del gobierno de El Salvador. Tras los recientes cambios en algunas instituciones y en el área gubernamental, los defensores de los derechos humanos aseguraron encontrarse en riesgo y solicitaron al órgano legislativo la creación de una ley que los proteja. Defensoras y defensoras de derechos humanos cuenten con una legislación que proteja su labor. No es una labor por la que se le pague a una persona por la promoción y defensa de derechos humanos. Y este es un tema que no solo afecta a los defensores de derechos humanos. Angélica Cárcamo, de la Asociación de Periodistas, APES, asegura que este sector también ha sido violentado en diferentes ocasiones, por lo que solicitaron ayuda internacional. Están haciendo los retrocesos en materia de protección de derechos humanos, en este caso de derechos a la libertad de prensa, para que también desde la comunidad internacional haya un poco más de atención sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Los representantes de la red salvadoreña de defensores de derechos humanos confirmaron estar dispuestos a participar en una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.